Bueno, ¿qué les parece si vamos a chocarnos con una pared invisible? Y a que se traba el juego. Hola a todos, bienvenidos a Plutonio Extremo. Vamos a jugar Shining Stars 3 en Theory of the Star Comet. En el episodio anterior, estuvimos consiguiendo más estrellas en Misty Manor. Y en este video, vamos a terminar ese nivel al 100%. Ya nada más quedan, creo que 3 estrellas más. Sí, esta, la sexta y las monedas clásicas, ok. Quinta estrella, let's talk about parallel universes. O como sea que se pronuncie eso. Bueno, no importa. Bueno, es momento de entrar a universos paralelos, a ver. ¿Qué nos encontramos ahí? De hecho, spoiler, ahí nos vamos a encontrar con los bugs que mencioné hace dos episodios. Que no hemos visto los bugs. Sí, de hecho, me agradó eso que añadieran lo de los universos paralelos en este nivel. Creo que le da un toque un poco más... Eh, ¿cómo decirlo? Bueno, digamos que le da... Un mejor toque. Sí. De hecho, lo de los universos paralelos también está inspirado en Paper Mario Color Splash. Que sé que he dicho cosas malas de Color Splash y de Ticket de Star. Pero yo creo que lo de los universos paralelos es la única cosa de Color Splash que me agradó. Si nunca he jugado hoy, casi me caigo. Color Splash, pero vi un Let's Play de Fatal Ragnarok. Eh, se lo recomiendo bastante. Es un canal bueno de España. Sí, vi un LP de Fatal Ragnarok de Paper Mario Color Splash. Y de hecho, lo único que me llamó la atención fueron los universos paralelos. En la isla... Creo que era la isla Vórtice o algo así. Bueno, era la isla de la Fortuna y... Y esas cosas. Sí, o sea, ¿dónde combates a Wendy? Ok. Ahora se preguntarán, ¿dónde está la entrada al universo paralelo? Bueno, están justamente aquí. Sí, tiene el mismo diseño que los portales a los niveles de los sectores anteriores. Ok. Bueno, Mario. Entra, que podría salir mal. What could possibly go wrong? El diseño me encanta. En serio. Me encanta el diseño. Se ve... Muy... Muy de este nivel, ¿eh? De fantasmas y... Un ambiente como oscuro y sombrío y... Tétrico. Y aquí están los bugs. Y... Sí, nos dan una moneda amarilla. No como en el original que nos daba la moneda azul. Me hubiera gustado que pusieran el diálogo de que los fantasmas no mueren. Pero bueno. Ok. Ahora sí. Empecemos con la estrella. Que de hecho es la que ven ahí. Si está inactiva, tenemos que activarla. Y... Lo que tenemos que hacer es golpear los paneles. Así es. Sí. Esta es la estrella de los paneles secretos. Y creo que... ¿Hago safe state o no? No... No estoy seguro si es el safe state. ¿Saben qué? Voy a tratar... Uy, cuidado. No te caigas al fuego, por favor. A ver. Creo que voy a tratar de... Conseguirla sin safe state. Pero no les prometo nada. Tal vez tenga buena suerte y la consiga. Sin safe state. Ok. Salta... Uy. Pensé que no iba a llegar. Ok. A ver. Tres paneles. Claro, yo... Yo recordaba que eran cuatro de los que tenía que... Accionar, pero... Solamente veo ese. Creo que es el único que queda. Pero... Puedo estar equivocado. Ok. Aquí... Necesito concentrarme, así que mejor me callo. Chao. No voy a cantar victoria. No, no, no. No voy a cantar victoria. Todavía tengo que regresar. Regresar. Y... ¡Bien! 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 Hoy sí que estoy de suerte. Conseguí esto sin safe state. Bueno, no. No, no. Mentira, mentira. Todavía tengo que ir por la estrella. No cantemos victoria. Es probable que caiga y muera. Antes de conseguir la estrella. Así que... Que yo así morí en el episodio anterior. Así que... Mejor... No nos ilusionemos, ¿ok? A ver... A ver... Hoy cuidado con el fósil. De hecho creo que voy a alzar... Tantos saltitos para... Que si el fósil no me trague. Listo. Excelente. ¡Bien! ¡Wow! Un gran logro sin duda alguna. Es la primera vez que consigo esta estrella sin safe state. Sin mentirles. En serio. Les juro que es la primera vez que la consigo sin safe state. Ok. Bueno. Vamos a continuar con la sexta estrella. La cual se llama... Badalaka in the True Ghost. Y aquí el creador sacó su lado... Undertale-iano. Y eso... Es impresionante de observar. Supongo. Ok. Bueno. Vamos a pelear con un fantasma de verdad. Porque los de los... Los que estaban en la estrella anterior eran solo... Mmm... Chocolatitos. Bueno. Spoiler. Aunque no sé si considerarlo un spoiler. Pero creo que es obvio que vamos a pelear con un Big Boo. Y de hecho... Es la única zona que hemos explorado del nivel. Sí. De hecho tenemos que volver al... Al universo paralelo para llegar con ese Big Boo. Así que... El camino ya es... Coombas. Mejor. Los mato. El camino ya... Ya se lo saben, ¿no? Vamos. Hoy no llegué. Fuck. Siempre prefiero tener la vida llena, ¿eh? Siento que... Puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. O más bien... La muerte y la vida. Ok. Ocho. Voy a dejar las dos monedas ahí porque no las necesito. De hecho... Las voy a necesitar en la siguiente estrella. Que va a ser la estrella de las monedas clásicas. Que creo que esta vez sí me voy a tardar un poco en conseguirla. Algo me dice que este nivel sí... Ah... Sí te toma tiempo conseguir las monedas amarillas. No como en la anterior. Que las conseguí en... Creo que las conseguí en dos minutos, más o menos. Pero... Sí, aquí creo que... Te tardas un poco más. Y de hecho creo que este no tiene switch azul. No... No recuerdo haber visto switch azul. Ah, no, esperen. Sí, ya me acordé. Está ahí. Ok. Bueno. Igual, ya saben. Los switches azules los uso para emergencia. Ah, por cierto. Por cierto, por cierto. Antes que nada. Si se van por aquí... Eh, Mario. Si se van por aquí... Llegan a la parte donde estaba... La estrella de las estrellas verdes. De hecho... Se supone que esta es la forma más fácil de llegar aquí. Pero... Ah... No quería spoilearles el universo paralelo. Así que me fui por el otro lado. Ok. Ahora sí. Nos espera el Big Boo. O como dice en el juego original. La torre del terror. El maestro de la maldad. Algo así. Y por eso tenemos que ir... Aquí. Vaya... Vaya que sacó su lado Undertale. No escuchen la canción, por favor. Sí. Canción de Undertale. Ok. Ahora. El truco es... Básicamente... El mismo truco que... Cualquier otro hack de Super Mario 64. Nada más tengo que... Sí. Mi estrategia es quedarme aquí en la esquina. Y esperar a que el Big Boo me encuentre y me... Me siga. Pero creo que no me ha visto todavía. Eh... Creo que... Una vez intenté rebotar... Eh... Pequeña granudita porque como pueden ver... Eh... No hay mucho espacio aquí. Bueno, el punto es que ya conseguimos la... Ya conseguimos derrotar al Big Boo. Así que... Vamos a... Tomar nuestro trofeo. Que es la estrella. Número 97. Ya casi tenemos todas las estrellas. Son 132. No lo olviden. Sí, todavía faltan más estrellas, pero... O sea, ya quedan pocas. Comparadas con las que hemos conseguido anteriormente, ya quedan pocas. Ok. Ahora sí, vamos a... Hacer la estrella de las monedas amarillas. Y de hecho, aquí no hay ninguna moneda. Ok. Tenemos que avanzar un poco más. Bueno. Uh, excelente. Buen, señores, Keaton. Usted abre el marcador de las monedas amarillas. Ok. A ver, déjame ver. ¿Cómo hago esto? ¿Por dónde me voy primero? Creo... Creo que voy a irme... A donde está el portal, al mundo paralelo. Y conseguir las monedas... Que me encuentro en el camino. De hecho, creo que voy a conseguir el Switch Azul de una vez. Sí. Creo que sí. Para hacer esto un poco más rápido. Porque siento... Siento que me voy a tardar un poco en conseguir las monedas en este nivel. Como les dije anteriormente. Así que... Sí. Esta vez creo que voy a accionar el Switch Azul de una vez. Digo, sé que... Sé que siempre digo que el Switch Azul lo uso para emergencia. O sea, cuando me faltan monedas. Pero... Creo que mi estrategia es... Creo que va a ser una buena idea. Ok, señor Chukya. Ahora, espero no lanzar las monedas al... Al ácido. Le voy a llamarle eso el ácido. Pero se supone que es... Falta de pintura o algo así. Ok. Señores Goombas, sé que ustedes no tienen muchas monedas. Pero igual creo que me pueden servir. Así que... Voy a tener que matarlos. Y... Sí. Es injusto que no puedan morir ustedes succionados con eso. Pero yo sí. Bueno. Los juegos nunca han sido tan sencillos, ¿o sí? Uy. Bien. Llegué. Excelente. Ok. Llevo 32 monedas. Uy. Cuidado. Dios mío. Sentí que la cámara había hecho como un movimiento extraño y me asusté. Ok. 38 monedas. Bueno. 43 con este Chukya. Vamos bastante bien. Bastante bien. Uy. Yo recuerdo que había una pared invisible aquí. Y no me he chocado con ella. Creo que estoy teniendo buena suerte. Y espero tener buena suerte el resto del video. O sea. Ya vi que tengo buena suerte al conseguir... La estrella... Del universo paralelo sin safe state. Porque en serio. Siempre... Siempre me muero en esa estrella. Si le soy sincero. Siempre me muero. Ah... Tres monedas perdidas... Por la daña que se suicidó. Eh... No me va a afectar mucho. Como les dije. Nunca he logrado... Nunca he logrado ser estrella sin safe state. Es la primera vez que lo logró. Tal vez... Porque... Hmm... No. Seguramente fue buena suerte y ya. Es que el problema es el panel que estaba a lo lejos. En el que tenías que activar las cajas para poder llegar. O sea. Siempre calculo mal. Y termino muriéndome. Y... Es por eso que siempre he tenido que usar safe state para conseguir la estrella. Ok. Vamos a matar estos Goombas. Y luego... Accionamos... La caja... Creo... Creo... Que... Las monedas azules van a alcanzar para las... Monedas que queden. Espero. O si no. Bueno, siempre puedo entrar al universo paralelo. A conseguir más. De hecho... En donde estaba la estrella verde puedo conseguir... O... Tras... Ok. 82. Vamos al universo paralelo a conseguir las que quedan. De hecho, espero que hayan los suficientes boosts. Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a ver. Sí, este es... De hecho, este es el lugar... Este es mi lugar favorito del juego. Digo, del juego del nivel. Es... Bastante... Interesante. Ok. Y... Perfecto. Perfecto. Ya vi. Las maneras que necesito. Bueno... Señores boosts... Ustedes... Me van a acercar un poco más... A la estrella. ¿Se imaginan que muera? Sería mi culpa, ¿eh? Porque... Dudo mucho que algo malo pase... Que me haga morir. Pero bueno, ahí está. Listo. Conseguimos... Maze de Manor al 100%. Y llevamos 13 minutos de video. Así que... No voy a guardar todavía. Y voy a usar el truco que usé... Para... En el nivel anterior. Que es morir. Y que me saque... Justo aquí. Sí, porque si le das Exit Curse... Te manda al Sector 1. Y tienes que subir de nuevo el Coel. Ok. Bueno, 13 minutos. No tengo tiempo para hacer... Creo que una estrella o dos del nivel 12. El cual se encuentra justo aquí. Ahora... El nivel 12... No me agrada mucho que digamos. De hecho, no es de mis favoritos. Y no, no odio el nivel. De hecho... Ningún nivel... De este juego es odiado. Solamente hay niveles que me gustan más que otros. Pero... Si se preguntan... ¿Por qué no te gusta tanto este nivel Plutonio Extremo? Bueno... ¿Qué les parece si vamos a chocarnos con una pared invisible? Y a... Que se traba el juego. ¿Qué les parece si... Vemos el título... De la estrella... De la estrella que estoy diciendo. Del nivel... Para que se hagan una idea de por qué no me gusta tanto. Ahí está. Nivel 12. Nombre... Heavenly Axton. ¿Ya lograron adivinar? Bueno... Para que les sea más sencillo. Vamos a entrar a un nivel de cielo. Cuando hablamos de los niveles de cielo... ¿A qué nos estamos refiriendo? Exacto. Abismos. Abismos. Así es. De hecho creo que este es el nivel con más abismos de todo el juego. Sí, no me gustan los niveles de abismos porque soy propenso a caerme varias veces. Así que... Creo que lo único que me queda por hacer es dar lo mejor de mí. Ok. Primera estrella. Primera estrella. Duel for the Bind. Bueno, la música sí me gusta. Eso sí. Es de Kirby. De Kirby... No sé qué juego. Creo que de Superstar. Pero no me hagan caso. Yo no conozco mucho Kirby. Lo conozco... Solamente vi un LP de Kirby. Que da... Kirby 64 Crystal Shards. De Patron L. Pero... De ahí no he visto ningún otro... Eh... Place de Kirby. Así que bueno. Sí, no sé casi nada de la saga de Kirby. Ok. Y ahora, según yo, tengo que irme por acá. Sí, es un... También es un poco complejo este nivel. No les voy a mentir. Ok. Ok, ok. Esta parte... Esta parte es un poco complicada. De una vez les digo porque... A ver... ¡Uy! ¡Uy! Llegaste. Excelente. Perfecto. Normalmente el Chukya me aplasta y me quita vida aquí. Pero bueno. Creo que fue buena idea irme por la esquinita. Así el Chukya no me... El Chukya que estoy diciendo al Swamp. Y bueno, ahí está el Chukya. Ay, Dios mío. De hecho, uno de los lugares donde más muero en este nivel es en este. Porque el Chukya me atrapa y me manda al precipicio. Espero que no pase. ¡Ay! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! Como estamos empezando el nivel, no voy a usar el Safe State. Tal vez debí usar triple asalto. Y como estamos recién empezando el nivel, creo que no voy a usar el Safe State hasta después. Pues, por cierto, si se caen aquí no les quitan vida. Solamente caen al primer sector y listo. Nada más tienen que entrar al cohete y listo. Llegan otra vez aquí. Ok. Vamos otra vez. Y de hecho... Mmm... Sí, solamente va a alcanzar para esta estrella. Ya vi que tengo 16 minutos de video. Bueno, 17 minutos si lo redondeamos, pero... Sí, no nos va a dar tiempo de alcanzar... De llegar a la segunda estrella. Que por cierto... Este nivel no tiene estrellas verdes. Así es. No las tiene. Las reemplazaron por... ¡Secretos! ¡Uy! Mejor hago Safe State acá. No vaya a ser que muera cada rato aquí. Aunque tengo 4 vidas, tengo bastantes vidas. Pero igual no me voy a fiar mucho que digamos. Ok. Vamos a ver. Triple asalto y... ¡Excelente! Sí, tenía que usar triple asalto. Era lo mejor. Muy bien. Ahora... Pex. Y voy a decir excelente y perfecto. ¿Y qué hace? Digo Pex. Pexcelente. Pexcelente. Ese... Mmm... Esa palabra... Suena un tanto chistosa. Ok. Ahora vamos por aquí. Casi pecaigo. Uy. Casi recalculo mal el triple asalto. Vamos. Mario. Ey. Por favor. Cómala conmigo. Te lo ruego. Gracias. Se supone que esta estrella está casi al fondo del nivel. Y de hecho es una de las estrellas que digo... Que Diepify dice... ¿Por qué no la ponen como la sexta estrella si está casi al final del nivel? Pero bueno. Ya saben. A veces las estrellas... Los lugares donde están las estrellas no siempre concuerdan con el orden en el que el creador las puso. Y esto también pasa en el Mario 64. Porque en Bobbomb Battlefield... ¿Por dónde me tenía que ir? Ah, creo que por aquí. En Bobbomb Battlefield la primera estrella se supone que está a la por encima de la montaña. Donde está el Rainbow Bomba. Pero la sexta estrella está un poco más cerca. Uy. El Chain Chame está un poco más cerca. Que si me caigo. Ok. No sé si hacer safe state o no. ¿Saben qué? Mejor no me arriesgo y hago aquí el safe state. Digo. Sé que no he hecho mucho safe state. No hice mucho safe state en el nivel anterior. Y apenas estoy haciendo dos en este. Pero bueno. Igual. Ya saben. No voy a usarlo tan seguido. Como les dije en el primer episodio. Ok. Vamos Mario. O más bien. Vamos plataforma. Súbeme por favor. Y creo que aquí... ¿Dónde tenía que ir? Ah. Creo que es por aquí. Creo que es por el otro lado. Sí. Ouch. Ay Dios mío. A veces no sé por qué Mario se quita vida. Tan cerca del suelo. O tal vez le estoy calculando mal. Y la verdad la altura es más prolongada de lo que esperaba. Ok. Ah. Lo bueno es que... Esto no funcionó como el Mario Galaxy. Que... Los aplastamientos... Te matan de una. Aquí nada más. Creo que te quitan la mitad de la vida. Y listo. Todo que bueno que hice safe state. Siento que no he avanzado tanto. Así que no voy a hacer un corte. Vamos a... Me van a tener que ver... Hacer... El camino... Todo de nuevo. Bueno. De por sí morí en esta parte. Así que... Sí. No fue tan largo el camino. Ok. Ahora sí. Vamos de nuevo. Por favor. Sí. Algo que les olvide mencionar. Si la plataforma sube constantemente y hacen el long jump... Se van a caer. Ok. Toma tres. Vamos. Ya lleva veinte minutos. Buen... ¿Qué va a decir? Ay. Ya se me olvidó qué va a decir. Ay. Bueno. Se me acordaré después. A ver. Mario. Concéntrate. Por favor. Ah, sí. Buena manera de terminar el video. Con fails, ¿eh? Ok. Vamos. No te caigas. No te caigas. No te caigas. Ay. Ay. Chuck ya. Mejor. Muérete. No voy a hacer que me causes problemas. Ok. Ahora sí. Vamos. Vamos. Excelente. Uy, no te caigas. Uy. Uy. Ahora hay que seguir el pentagrama. Para llegar a la estrella. ¿Qué se encuentra? No. No. Esperen. No está aquí. Wait. Ok. Ya me perdí. ¿Dónde está la estrella? No estaba aquí. O es que tengo que avanzar un poco más. ¿De dónde te caigas? No te caigas, Mario. No te caigas. Por favor. Esa es la estrella, ¿verdad? No, creo que esa es otra. Ay, ya no sé. No, esperen. No, sí. Creo que esa es la estrella. Entonces me estoy yendo de lado incorrecto. Al parecer. Ay. Pero qué pendejo que soy. No tenía que regresarme. Tenía que seguir el camino de estas nubes. Para llegar a la estrella. Oh, fuck. Bueno. Igual dice el CFT de aquí cerca. Así que si muero no importa. Porque. Igual cargo. Y pues luego esta parte. Listo. Ok. Sí. No sé por qué no vi esta nube. Ok. Estoy un poco despistado últimamente. Bueno. Ahora sí. Creo que voy a ir despidiéndome. Así que. Espero que les haya gustado este video. Voy a dejar mis redes sociales en la descripción. Siempre aviso. Siempre aviso. Siempre comparto mis videos ahí. Y continuaremos el mundo 12 en el próximo episodio. Así que. Adiós. Adiós.